Y la ex ministra Nemesia Achacollo hoy fue dada de alta, abandonó la clínica donde estuvo internada tres días a causa de una descompensación. Quiero agradecer a los amigos, a las amigas quienes estuvieron permanentemente acompañándome estos días. Acompañado de su abogado, así es como abandonó la clínica Nemesia Achacollo, luego de recibir a alta médica, la ex ministra asegura sentirse delicada de salud. Y ahora ya me dieron de alta para que puedo seguir dando reposo en casa. No se trata de que tenga temor de nada, por mi estado de salud estoy acá. Yo voy a continuar en cuanto ya tenga condición nuevamente. Que no estoy huyendo de la justicia, estoy acá. Y ustedes me han visto y muchos de ustedes han estado acá velándome. Manifiesta que se presentará a declarar, además rechaza las declaraciones de algunos opositores. Pueden hablar la oposición a lo que a ellos le llegue. Yo lo único que puedo decir es que estoy dispuesta a esclarecer los que me indican. En cuanto tenga ya yo la condición voy a estar donde me siga.